Este termo está en $80 pesos, únicamente se presiona y listo Este también es digital, aquí trae la pantalla y el termómetro Vienen motivacionales de 2 litros, estos son los transparentes, vienen con popote Cada uno cuesta $60 pesos Están súper accesibles, $45 pesos, son de litro y medio Separar su comida, así como se ve aquí en la cajita Presionamos y comienza a funcionar Esos hay colágeno, oro, perlas, baba de caracol, carbón, café, aloe vera, aloe, hay antiacné Y muchos otros ingredientes, fume, el de arriba también perfume para damas Las que brillan en la oscuridad Estas tienen un costo de... Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien Yo soy Nail, si no me conocen los invito a ver más contenido del canal Si les gusta, por favor, regálenme su suscripción Es muy rápido y fácil, únicamente tienen que ir Algo con su tarrojo de ahí abajo que dice suscribirse Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos Si aún activan campanita de notificaciones Por favor, vayan a activarla para que si YouTube les avise cada que publiquemos un nuevo video El día de hoy nos encontramos en Changking Importaciones, traen una nueva modalidad de venta Que la verdad es que está muy bien Consiste en que ustedes pueden comprar a precio de importación Pero el monto es ahora de $5,000 pesos Ya no necesitan comprar una, dos o tres cajas máster del mismo producto No, ahora pueden comprar a partir de $5,000 pesos Pero pueden llevarse variedad de productos que tienen aquí disponibles En sus oficinas, en su showroom Pero para que nos expliquen más a detalle Los invitamos a que se queden hasta el final Y aparte de esta nueva modalidad También ellos los pueden ayudar A que ustedes realicen sus compras por medio de Alibaba Y también tienen un curso Pero bueno, vamos a ver más a detalle Y recuerden que todos los días hay contenido nuevo Vamos a comenzar Hoy nos encontramos en Changking con Víctor ¿Cómo estás Víctor? Bien, me da mucho gusto Igual, igual Siempre un gusto saludarlos Igualmente Víctor Y bueno, hoy nos trae nuevas noticias Nueva modalidad de venta Nueva modalidad Ok, hoy ya se cambió Y creo que cada vez es más interesante para todos los clientes Pues lo que pasa es que todos entendemos Que el mercado se mueve muy rápido Y yo creo que todos lo hemos visto Hoy está en un precio y mañana en otro Entonces la importancia de poder dar variedad Estamos teniendo una nueva modalidad Que a partir de $5,000 pesos Puedes armarte tu propia caja master Es un ejemplo Tú haciendo una compra mínima de $5,000 pesos Te puedes llevar uno de estos Uno de estos Uno de estos Dos, tres, cuatro, cinco, seis El cassette yo a completar $5,000 pesos Pero el precio que me van a dar ustedes Precio de importación O sea, es como si compraras la caja master Ok, lo que muchos clientes te pedían Que pueda ser una caja master tal vez O una cantidad menor Pero a precio de importación A precio de importación Es correcto Está súper bien Ahorita les vamos a dar un paneo Para que ustedes vean La variedad de productos Cuéntanos Víctor En dónde están ubicados Por favor Nada más que este cassette Está muy saturado Yo creo que algunos ya lo saben Y con la membresía Tienen descuentos Descuentos del 5% En envíos En cursos Y se les da la prioridad Cuando llega la mercancía Hoy nos llegó mercancía Y es nada No la hemos acomodado Aquí tenemos todavía Posteriormente se irán acomodando Y algo muy importante Es que esta modalidad Va a estar funcionando Hasta que se agoten Existencias de lo que tienes ahorita ¿Verdad? Es correcto Vamos De hecho es una modalidad Que probablemente Vamos a estar trabajando así Y tenemos preventa O sea vamos a tratar De manejarlo lo mismo La preventa que sigue Nos va a llegar hasta abril Porque ahorita nos paramos Un poquito por el año nuevo chino Pero la preventa Va a poder manejar La misma modalidad O sea aparte de esta modalidad Que tienen Van a seguir manejando Las preventas Para todos los clientes Pues que gusten Hacer sus compras De esta forma también Sí hemos tratado también De dar con el fabricante De una forma O hablar con el fabricante De una forma distinta Para que ya no nos obligue A comprar tanto Grandes cantidades Y nos dé obviamente Más El mismo precio Y tengamos más variedad Ok Y Víctor ¿A dónde podemos marcar Si queremos algún envío De estos productos? El teléfono Que pueden ustedes marcar O mandar mensajes Es el 55 31 64 98 45 Y si soy foránea ¿Cómo selecciono mis productos? Igual El modelo de negocio Sigue siendo el mismo ¿No? Tú mandas mensaje Te aparece el link De hecho mucha banda Nos conoce por ti O ya nos conoce Entonces ya tiene el link Perdón Ahí mismo ese link Nosotros lo actualizamos ¿No? Lo que ven es lo que está disponible Y tú te metes Cuando veas el video No importa que día lo veas ¿No? Y cuando sale una o dos semanas Después o un mes Ese link siempre va a ser el mismo Y no hace falta que preguntes Que está disponible Ahí lo puedo ver Mientras esté ahí Está disponible Es que todavía está ¿Qué requisitos necesito cumplir? Para que ustedes Me puedan hacer la venta De 5 mil pesos Pero que puede ser surtido Desde una pieza Pues a partir de los 5 mil pesos Lo único que cambia Es por ejemplo Lo que es skin care O en cuidado para la piel Perdón Este Cosmético Ya es que luego hay cajas Que traen 12 24 piezas Esa es una caja Esa si no la puedo abrir Date un labial O papelería O papelería Todo lo que es obviamente Por ejemplo Las plumas O las agendas chiquitas Todo lo que son Ese tipo de cosas Que ya viene el paquetito O de 10 o 12 piezas ¿No? Ese es el paquete completo ¿Necesito tener la membresía Para poder comprarles? ¿O no la requieres? No la requieres Para poder comprarles Pero por ejemplo Si eres foráneo Te combina el tema De los envíos Ok Y hay mercancía Que sale más barata Si eres importador VIP Por ejemplo Los mixes Incluían envío gratis Para los que son importadores VIP Y tenían un descuento En algunos Porque ya se acabó Había descuentos Del 18 al 25% Con la membresía Ahorita eso ya se acabaron Pero Pero los vamos a volver a armar Obviamente Exactamente ¿Cuánto cuesta la membresía? ¿Y cómo se transmite? La membresía tiene un costo De 199 pesos Tiene una vigencia de 3 meses Después la renuevas Nada más con 99 pesos Y lo hacemos así Para que tú decidas Si este mes Algo de lo que viste No te gustó Dices Ah, ¿sabes qué? Hoy esta vez no Pero si ves el catálogo Que por ejemplo Creemos que la siguiente pre-venta Va a estar muy bien Muy variada Cosas que creemos Que no va a haber todavía Ajá Este, pues Te hagas el chance De tenerla Van los mensajes Quiero mi membresía Te van a pedir Tu nombre completo Un teléfono Puede ser el que estás dando U otro Ajá Y una foto Es una foto Con una foto Te hacemos tu membresía digital Y cuando nos pides un producto Te lo enviamos Dentro de tu Dentro de tu Compra De tu caja O puedes venir A recogerla directamente Ok, está súper fácil ¿Nos dijiste que cuesta? 199 pesos 199 pesos También está Muy buen precio Por 3 meses Por 3 meses Es correcto Ya después Si deseo renovarla Te puede Si no me gustó nada De este mes O los siguientes 3 meses No hay problema Es correcto Hasta dentro de 3 meses La puedo nuevamente Renovar Y pues bueno Está súper bien Cuéntanos otra cosa Nos ibas a comentar también De los cursos Sí, los cursos Han estado mejorando La verdad es que Lo hemos estado haciendo Y lo hemos estado haciendo Sobre todo porque Lo pide mucho el tema El emprendedor El comerciante Yo les decía que Hoy en día No puedes vivir sin tu celular Y hay gente que todavía No dimensionamos Lo importante que es Que yo tenga conocimiento Sobre cómo vender A través del tema digital Y de cómo hacer marketing Entonces hay veces Que ni siquiera No tenemos ni marca Ni un nombre Ni sabemos cómo Dar un buen servicio Ni qué tipo de whatsapp usar Ni cómo darle seguimiento Ni cómo hacer una base de datos Y normalmente Siempre se lo cargamos Al producto O a la temporada Es que no vendo Porque el producto Está muy barato Y en otros lados O es que no vendo Porque ya se me quedó No Yo les recomiendo Que tomen los cursos Los cursos son una vez al mes Vía presencial Y también ya los tenemos Vía online Para toda la banda Al interior de la república Es correcto Se hace a través de Google Meet Y la idea es obviamente Que todos podamos Capacitarnos un poquito más Siempre les digo Si aquí es una calle Y de un lado Pones un negocio Que es el mismo Y el otro es el mismo Lo mismo A la misma hora Abren, cierran Venden lo mismo Va a triunfar El que esté más capacitado Por eso es importante Que se capaciten No nos dejen pasar ¿Y cómo podemos participar En este curso? En este curso Lo único que tienen que hacer Es mandar un mensaje Se les manda el temario Del curso Para que sepan De qué va Es un curso muy completo Porque toma importación En cinco pasos Estrategias de marketing Y marketing digital Y administración de negocio Hay mucha gente Que confunde vender Con tener un negocio próspero Y no es lo mismo Creo que los que me ven Algunos Si les checa Lo van a notar Y dicen Yo como que vendo y vendo Pero como que siento Que no avanzo ¿No? Entonces O mi inventario Cada vez veo menos ¿No? Y según yo Si estoy vendiendo Entonces poder hacer eso También es muy importante Para que tengan Pues todo lo necesario Para que su negocio Empiece a tener Pues los resultados Que ustedes buscan Y tienen también Una modalidad nueva De Alibaba ¿No? Es correcto En Alibaba Esto lo empezamos a hacer Porque hay mucha gente Que nos decía Oye es que yo nada más quiero Tengo diez mil Cinco mil ¿Cómo le hago? ¿No? Y les explicábamos Que en esos tiempos Era imposible Poder traer Lo que tú quisieras Porque había mucha complicación Hoy en día Tú lo que puedes hacer Es acercarte con nosotros Buscar un producto En Alibaba Nosotros podemos ayudarte Con la importación directa Porque eso es lo complicado Alibaba Es un poquito más Lento Por así decirlo O más complicado Que Aliexpress Al ser un trato directo Ya con fabricantes Hay cosas que se tienen Que revisar más Hay cosas que tienes Que checar uno Por ejemplo Que no compres caro ¿No? Que no compres caro Dos Este Que tengas la noción De cuántos proveedores O qué tipo de proveedor Tienes que encontrar Para que el producto Salga bien Tres Que ocupes la plataforma De pago correcta Para que no te vayan a estafar Y cuatro Que es donde luego ya Hay gente que ha perdido La mercancía Se queda toda en aduana O que ya llegó a México Pero ya no Y aparte Pues más o menos Para que le calculen Si tú hiciste una compra En donde tu utilidad Iba a ser de diez mil pesos Con los gastos Que tú ya habías De vista Ajá Y resulta que se quedó Cuatro o cinco días En aduana Para que le calculen La estrada en aduana Por día más o menos El almacenaje anda Entre los dos mil Dos mil quinientos Entonces Ahí es donde ya no Ya no gana ¿No? Hay gente que hasta ya Lo ha dejado Entonces Lo que hacemos es Tú me ayudas Bueno tú me dices Que quieres O lo buscamos juntos Hacemos el proyecto De importación Y yo me lo traigo En mis contenedores Ni siquiera llega aduana Lo consolido Con lo que yo traigo Y pasan dos cosas La primera Tu flete es más barato ¿No? Y la segunda Es completamente seguro Que te voy a entregar Tu mercancía Porque aquí En algún momento Nos hemos mejor tardado Pero siempre hemos entregado La mercancía ¿No? Siempre ha llegado Y cuando hayamos tenido Es seguro Para esto Ellos hacen el trámite solito Y ustedes ya nada más Traen el producto O ustedes los ayudan Desde cero Yo prefiero involucrarme Un poquito más Con el Ahora sí que con el Con el importador Para explicarle A lo mejor la primera vez Ya después ya hay quien Quien le funciona Toda la banda que compra Mejor dicho que vende Tal vez por plataformas Le puede funcionar Y recuerden que es muy importante Arriesgarnos por producto Que yo le tenga confianza Porque si ya voy Por la tendencia En cualquier momento Alguien por ahí Se vuelve loco Remata lo que yo estoy Lo que yo tengo A un precio Y no tengo como Recuperar mi inversión Exacto Si es mejor Como dices tú Que guiarnos Por lo que decimos antes Esto está padre No lo he visto En ningún otro lado Y no arriesgarnos Tanto Pero entonces En este tipo En esta modalidad No necesito un monto mínimo De compra Ni nada con ustedes No Es directamente Pues ya con Alibaba Si Alibaba te marca Si tú compras De una 99 piezas tanto 99 piezas a tanto Y en tanto Ahora también hay posibilidad De que si tenemos contacto Directamente con el fabricante Podamos negociar otras cosas Por ejemplo Hay un importador Que va a hacer Una importación De loncheras De fiambreras térmicas Y él ya viene Con su logo Y por la compra Que quería El fabricante No le estaba regalando El logo Cuando platicamos con él Digamos que Conseguimos Que por el mismo precio Su mercancía Ya viniera brandeada Entonces pues estuvo bien Y ya gastó Ya no gastó Si son ventajas Tal vez de trabajar Con ustedes Ya saben Los fabricantes Pues ustedes compran Por grandes cantidades Y es una compra constante No esporádica también Y también a buscar el precio Y eso se los digo Para que ustedes lo sepan No es ciencia Ni estamos descubriendo El hilo negro Si ustedes van a empezar A checar cosas Por Aliexpress Mejor dicho Por Alibaba Las primeras Dos, tres, cuatro páginas Están caras Si tú buscas No sé Lo que tú busques Este, relojes Las primeras páginas Normalmente van a ser más caras Porque los proveedores Están más posicionados Entonces yo les recomiendo Que de las cinco Para arriba De las diez para arriba Lo vayan buscando Y que si Por ahí Alguien Alguien Se anima a hacer su compra No la haga fuera De la plataforma de pago Que te brinda de cajón Este, Alibaba Ok, sí Para que no vayan Sí, porque A veces se están buscando Otras plataformas Digo, hay muchas, ¿no? Conocemos Puede ser, no sé Paypal Puede ser varias Pero eso no te garantiza Que te llegue el producto Exacto Entonces De esa forma Los podemos orientar Para que tengan lo que quieren Y no necesiten inversiones De cincuenta mil Cien mil Doscientos mil pesos Sí, ya con una cantidad menor Que van comenzando Pues lo puedan hacer Sin ningún problema Muchas gracias, Víctor ¿Quieres retomar un poquito De la nueva modalidad Que ahorita están manejando? La que nos comentabas En un inicio Sí, claro Es una modalidad Que vamos a estar manejando Nos estábamos resistiendo Un poquito a ello Porque consideramos Que es empezar a afectar El mercado Del mayoreo Sin embargo Creemos que también Es algo que no se puede parar ¿No? Sí Y preferimos mejor Si no es que fuimos Los primeros En entrar de los primeros En dar este tipo de beneficios Para que El tiempo que pueda Sea la diferencia Y de verdad Invitar a toda la banda importadora A que dimensione Que el precio No va a ser la solución Que hay que empezar A buscar otras estrategias Para poder seguir vendiendo Sí, exacto O sea, siempre estar actualizándose Venir a los cursos Como nos invita Víctor también Es muy importante Siempre hay muchísimas herramientas Que a veces desconocemos Recuerden que la compra mínima Es de 5 mil pesos Pero ya pueden llevarse Como nos decía Víctor A lo mejor de un termo Uno solo Y ya lo demás Otros 4 mil 5 mil pesos Pues bien diferentes productos También otra cosa Que estamos haciendo Es, por ejemplo Ahí tengo clientes Que, no sé Tengo clientes en León ¿No? El que se me vino Claro a la mente Él ya le vende A ciertas partes De Guanajuato ¿No? Entonces Lo que yo hago Es que le vendemos Un paquete de guías Para que le salga más barato Y darle su servicio A su cliente Porque para que tú Tengas un costo bueno Por parte de esta feta O cualquier paquetería Tienes que comprar muchísimas Entonces aquí Desde Si no mal recuerdo Es desde 10 y 20 Ya puedes tú Darle ese servicio A tu cliente Y está padre Porque paquetería Hay alguna Que tiene servicio De recolección Muy bien Para venir a seleccionar Directamente mercancía ¿Se puede venir aquí? Sí ¿Cómo se hace así? Sí Si tú puedes venir aquí Va a estar más padre Porque al final Puedes ver La hechura De los productos ¿No? Consideramos Que la calidad Es buena Y que hay cosas Que vale la pena Que las veas Para que las conozcas Obviamente si estás En otro estado Pues te puedes pedir Que te manden foto O video Y ya sea que Patti o David Que son ahorita Los vendedores Que tenemos Atendiendo las líneas Y los mensajes Les puedan mandar La información Ok Y nos repites El número Por favor El número Es el 55 31649845 Eso es por si Tienen alguna duda O por si quieren Hacer su pedido A las personitas Que son foráneas O que no pueden venir Directamente a Frater Bando Número 42 42 ¿En qué horario Víctor? Nosotros estamos abiertos De 10 y media De la mañana Bueno abrimos a las 10 Pero la tienda Abre 10 y media Y más o menos 5 y media 6 Cerramos La tienda Porque hay que cobrar Y cosas así Sí, les recomendamos Pues obviamente Que vengan A las 5 máximo Para que puedan elegir Con más calma Y de preferencia De 2 a 3 Si pueden mejor Ocupar ese espacio Para no venir A ese espacio Es que Hay gente que llega Y se lleva 3, 4, 5 cajas Entonces a esa hora No hay montacargas Ah, ok Y si no Va a costar mucho trabajo Van a tener que Esperarte también Más bien Ok, muchísimas gracias Víctor ¿Algo más Que desees agregas? Pues no De momento no Los invitamos a que conozcan Esta modalidad De arma tu caja máster A partir de 5 mil pesos Que puedas llevarte Toda la mercancía que siga Y pues de momento Yo creo que sería todo Muchísimas gracias Víctor Nosotros vamos a seguir Mostrándoles los productos Para que vean Un poquito De lo que tienen Ahorita en existencia Y pues que se animen Vengan a conocer Que todavía no Han checado aquí Los precios De los productos De Shanking Tienen una variedad Bastante buena Y pues constantemente También tienen productos Nuevos También Constantemente Ellos se van renovando Y van aceptando Pues las propuestas Que ustedes mismos Les han hecho Ellos como nos decía Víctor Se resistía a venderles De esta manera Pero ahorita ya Accedió Y pues aprovechen Antes de que se agoten Los productos Y algo de lo que Les vamos a mostrar Les gusta Pues vengan No hagan sus pedidos Antes de que este termine Como ya nos hizo El favor de explicarnos Víctor En esta ocasión Esta modalidad Es distinta A lo que se había Trabajado aquí En Shanking Consiste en que Ustedes pueden comprar A partir de 5 mil pesos Y pueden llevarse Surtido El precio que les van a dar Es el de importación directa Y bueno Les vamos a mostrar Lo que ahorita tienen En existencia Por si ustedes Quieren venir Y comprar algún producto O algunos productos Porque recuerden Que la compra mínima Es a partir de 5 mil pesos Pues lo hagan Antes de que se agoten Lo primero son termos Vamos a comenzar Con la sección De termitos Y de también motivacionales Este modelo Por ejemplo Está en 74 pesos De cada modelo Tienen diferentes colores Este está en blanco Rosa o verde Cada producto Viene en su caja Aquí se lo sacan Para que ustedes Puedan ver Más a detalle Esta es otra opción De termo Igual muy bonito Este tiene un costo De 95 pesos Cada uno Diferentes colores Otra opción Este modelo Por ejemplo Yo no lo había visto En otras tiendas Es digital Aquí vamos a poder ver La temperatura De nuestra bebida Y por acá Viene sublimado Ninguno de estos Es con stickers Sino que ya vienen Así sublimados Aquí abrimos Y vean como viene Por la parte de adentro Este si En definitiva No lo habíamos visto Este en otro lado Y está en 120 pesos Igual hay diferentes estilos Diferentes modelos Miren aquí les muestro Estos tres Pero ahí arriba Tenemos otro más Que es de osito 120 pesos Cada uno Por acá Vamos a continuar Con esta otra opción Este también es un termo digital Este tiene un costo De 105 pesos Aquí presionamos Y viene con su popote Hay en rosa En beige Perdón Verde Y en color azul O está el de conejo Este está en 85 pesos Presionamos Y trae su popote de silicón Está en verde En azul En rosa En morado Y en amarillo 85 pesos cada uno De este lado Vamos a continuar Con opciones Que son digitales Estos por ejemplo Tienen un costo De 75 pesos Cada uno Está el de perrito Por acá tienen vaquita Tienen de este lado Un oso Y este modelo También que es un perro Y de este lado Están los de 70 pesos Están por aquí Este también es digital Miren Ahí podemos ver La temperatura Todos son de acero inoxidable Para que nuestras bebidas Conserven la temperatura Ya sea fría O caliente De nuestras bebidas Este termo Está en 80 pesos Únicamente se presiona Y listo Este también es digital Aquí trae la pantalla Y el termómetro Lo mismo En diferentes colores Recuerden que todo viene En su caja Solamente que aquí Les exhiben uno De cada uno Pueden venir directamente A Chanking En la dirección Que les vamos a estar Dejando en cajita De descripción En el horario Que nos comentó Víctor Ustedes pueden venir Seleccionar Los modelos Los colores La cantidad El único requisito Es que la compra mínima Es de 5 mil pesos Esta es una cantimplora También es con popote Trae su correa Y sus stickers Hay más colores Como el morado Y está en 58 pesos O hay motivacionales De un litro En degradado Estos tienen un costo De 58 pesos También cada uno Diferentes colores Para que ustedes tengan Variedad en su negocio Aquí tienen motivacionales De 2 litros Estos son los transparentes Vienen con popote Cada uno cuesta 60 pesos En color lila Azul Verde O rosa También Y por aquí Tienen Estos me gustaron Mucho Son los de espacio Que están súper accesibles 45 pesos Son de litro y medio Hay en color azul En verde Y en negro Litro y medio Recuerden Estos vienen con Bolsita de celofán Por acá Continuamos Con este modelo Que es para los chicos Que se preparan Alguna malteada Licuado O su proteína Viene con su agitador En 65 pesos En color azul O en color rosa O tienen Los de pesas A estos Les pueden agregar agua Lo pueden La pueden tomar Y también les sirve Para hacer ejercicio Este modelo Tiene un costo De 20 pesos En azul Rosa O color negro O cantimploras Estas vean Ya se están agotando Por eso les Mencionamos Que si algo De lo que les vamos A mostrar Les gusta Pues vengan A la brevedad O hagan sus pedidos Porque si no Ya no van a alcanzar Algunos productos Estas cantimploras Están en 75 pesos Cada una Como ya les mencioné No crean Que solamente son Vasos Termos Y botellas Motivacionales Si no vamos a poder Encontrar más variedad Como por ejemplo Estas jarras Que también son térmicas Estas están 135 pesos Lo mismo Viene en su cajita Y tienen más colores Como blanco Naranja Rojo Negro Tazas Estas también son térmicas Vienen con su cuchara Estas tienen un costo De 75 pesos Y ahora vamos a seguir Con kits De cocina De cuchillos Como este modelo Por ejemplo De 125 Viene muy bien El material Viene con su cajita Reforzada De imán Este es un modelo Por acá tienen la opción En color rosa También súper padre Viene con Tijeras El pelador Diferentes cuchillos Este blanco También me gustó mucho Este está en 120 pesos Este modelo Que ya viene con su tablita Y la base Para poder colocar Todos los utensilios Está en 175 pesos El material también es diferente Ahora vamos a seguir Por aquí Con lunchbox De estos Hay diferentes colores Vienen con sus cubiertos Vienen con división También En 75 pesos Verde Azul Blanco Y rosa Estos vienen Únicamente En playados Con plástico Pero hay modelos Más grandes Que vienen en caja Como es el que está Aquí al lado Este modelo Por ejemplo Está en 125 pesos Es de acero inoxidable Por dentro Viene con clips En cada lado Y también con sus cubiertos Aquí vean Así es por dentro Con cuatro divisiones Cuatro compartimentos Para que puedan Separar Su comida Así como se ve aquí En la cajita Y vámonos De este lado A ver Más Opciones Hay en rosa En verde En gris Azul También Tienen De este lado El extractor O exprimidor De naranjas En blanco Con verde O blanco Con rosa Este tiene un costo De 185 pesos Es recargable Mediante USB O el procesador De alimentos O licuadoras Este tiene un costo De 85 pesos También es recargable Aquí nosotros Presionamos Y comienza A funcionar Este en azul marino Azul cielo En rosa También Les repito El precio 105 Nos vamos Del otro lado Y recuerden Que también Nos mencionó Víctor Que tienen Muchos productos Que aún No se terminan De abrir Que son los que Están de este lado Vean Aquí están Las cajas Así que Si vienen En estos días Seguramente Ya van a encontrar Mercancía Nueva Abierta Por acá Vean Se ve muy Kawai esto Pero no sé Que sea Me imagino Que es Maquillaje No son plumas Ahí dice que son plumas Ahí les mostramos Un poquito Y por aquí Vamos a Continuar Viendo ahora Skincare Cuidado de la piel Aquí están las Mascarillas Exfoliantes Estas Cada una Están 19 pesos Hay colágeno Oro Perlas Bava de caracol Carbón Café Aloe vera Leche Vitamina C Muchos ingredientes También rosas 19 pesos Cada uno Sales Son las que están Aquí Estas están Son en 21 pesos Cada una Igual hay de rosas De leche Hay de Limón También Y muchos otros Ingredientes Acá tienen Algunos otros Limpiadores Que les mostramos También en Yuyu Fly De este lado Vamos a encontrar Estas mascarillas Estas vienen En bolsitas En la parte de adentro Es lo que nos comentaba Víctor En estos productos Por ejemplo Se vende únicamente Así por cajita No se puede sacar Un sobrecito Y dárselos No Se debe de vender Directamente Así la presentación En 65 pesos Cada color Es un ingrediente Diferente Y Trae 25 piezas De 7 mililitros Cada una Las espumas Estas que están Super de moda Están en 25 pesos Hay de rosas De vitamina C De aloe Hay antiacné Y muchos otros Ingredientes Aparte Viene con su cepillito De silicón Para poder limpiar Más a profundidad Y exfoliar Nuestra piel Hay cremas También Esta por ejemplo Está en 20 pesos Es de aloe O también tienen La de vitamina C Cremas Para diferentes áreas De el cuerpo Estas cada una Tiene un costo De 23 pesitos Y Aquí están Los sueros Los sueros Están en 28 pesos Cada uno Hay vitamina E También tienen De colágeno Y por aquí Está el de aloe Estos son Faciales Mascarilla Negra Para la zona T Esta está En 21 pesos Mascarilla Para los labios O parches Para los labios En 21 pesos También Hay diferentes Aromas Y tienen Y tienen Los parches O mascarillas Para la zona De las ojeras Para desinflamar E hidratar Estas tienen Un costo De 16 pesos Todas estas Son Mascarillas Para el área Del contorno De los ojos Y miren En la mayoría De los productos Tienen sus muestras Para que ustedes Las puedan checar Este está Abierto Viene con su aplicador Y aquí Están las Mascarillas Ya les mencionamos El precio Nos vamos a dar la vuelta Y por aquí Tienen algunos Otros productos De skin care Como son estas Mascarillas De té verde En 25 pesos Viene con 10 Sobrecitos Estas igual Se venden Únicamente así Por cajita Hay de aloe Vitamina C Y carbón activado Cualquiera En 25 pesos Presentación De 10 Tienen También Este spray Que es para Aclarar el rostro En 30 21 pesos Perdón Labiales Estos que son En forma de estrella También están Los de unicornio En 8 pesos Por acá Tienen algunos Otros labiales Estos se venden Únicamente por cajita Esta es la presentación Abierta Un poco de papelería Que también Vamos a poder Encontrar En diferentes Temporadas Aquí en Chanky Y de este lado Tienen audífonos De estos No hay precio Exhibido Pero les mostramos Para que ustedes Vengan y sepan Que van a poder Encontrar Estos son los audífonos Clásicos Tradicionales Y muy accesibles De chicharito Hay en diferentes Modelos Y diferentes colores Por aquí Tienen algunas Otras opciones Que también son Accesibles Lo que cambia Es que traen Su estuche Este modelo Por ejemplo Viene en diferentes Colores O tienen estos Estos de donita Igual son alámbricos En diferentes colores Hay de macarrón También alámbricos Tienen estos De bolsita De igual forma Alámbricos Estos que son Como los inalámbricos Que vienen Con su estuchito Pero son alámbricos También Y hay Kawai De unicornio En diferentes colores O de donita Todos estos Alámbricos Tienen el auricular Para poder Contestar llamadas Audífonos Inalámbricos Pero que son De los que van En el cuello Por si haces ejercicio De este lado Vamos a poder Encontrar Brochas Aquí tienen Como que exhibidas Los modelos Y ya de este lado Todo lo tienen En paquetes Los paquetes Vienen entre 10 y 12 Piezas Aproximadamente Todos estos Son paquetitos De Brochas Esta por ejemplo Que es un cepillito Para las cejas Ahorita Para el 14 de febrero Tienen los Body Mist Esto se va a estar Vendiendo muchísimo Esta es la presentación De 250 mililitros Y por ejemplo Están 35 pesos Y vean toda la variedad De aromas Que vamos a poder Encontrar 35 pesos Cada uno Hay con glitter Hay florales Hay más dulces Este modelo Que está por aquí Es más accesible Es de 33 pesos Y el resto Es de 35 pesos Por acá Tienen esencias Y sus difusores Estos por ejemplo Tienen un costo De 50 Cada color Es un aroma Diferente Igual tienen Frutales Florales Acá tienen Otro abierto Y aquí están Las velas Y hace ratito Las olimos Y están muy ricas También vienen En sus cajitas Para regalo Igual está excelente Así que Si ustedes están Pensando algo Para invertir En sus negocios Los Body Mist Velas Y todo esto Está excelente Ahorita para la temporada Las velas Están en 52 pesos Y son de un tamaño Grandecito Aquí hay más Body Mist De 33 pesos Y están también Los de la parte de abajo O cremitas corporales Estas Están en 30 pesos Por acá Tienen también Distintas Si buscan Sets Que ya saben Que igual Esto se vende muchísimo Pues cuentan Con diferentes Miren Hay de crema Con Body Mist En presentación grande La pequeñita Este que es de perfume El de arriba También perfume Para dama Y bueno Aquí más variedad En la parte de abajo Tienen también Las presentaciones Pequeñitas De crema Con Body Mist Cada color Como les menciono Es un aroma Diferente Aquí Está el perfume Para cabello Aquí están Las cajitas cerradas Más Body Mist De esto tampoco Está todavía el precio Body Mist Con glitter Y bueno Todas las presentaciones Muy lindas Por aquí Siguen más brochas Que son las que Les mostramos En un inicio Todo esto No tiene precio Están las brochitas Que me llamaron Mucho la atención Que vienen En su portabrochas O cosmequiquera Aquí está Una de las brochitas Para que ustedes La vean más a detalle Y Del otro lado Me parece que tienen Artículos de uñas Y más maquillaje Vamos a ver Si en general Son cosas para las uñas Miren El gel Los pinceles El acrílico Decoraciones Etcétera Y también Vamos a poder Encontrar De este lado Las frazadas Todavía tienen Frazadas Estas se las venden Así por paquetes Estas son las Luminiscentes Las que brillan En la oscuridad Estas Tienen un costo De 162 pesos Cada una El paquete 1620 Con 10 piezas Y bueno Estos son los productos Que ahorita tienen En existencia Pero recuerden Que se van a ir agregando Conforme pasen los días Y algunos otros Pues se van a ir agotando Por eso es que Si algo les gusta Pues vengan Si así lo desean También Recuerden La compra mínima Para que les den El precio De importación Directa Es de 5000 pesos Pero no es necesario Que compren Una caja De un solo artículo No Sino que ustedes Pueden combinar Todos los artículos Que quieran El único requisito Pues es que Compren 5000 pesos No necesitan Tener membresía Ni nada Únicamente Deben de venir Directamente Aquí a Chankin O hacer su pedido Por medio de Whatsapp Los números van a estar En pantalla La dirección Ya se las mencionamos Y de igual forma Se las vamos a dejar En cajita de descripción Redes sociales También van a estar En cajita de descripción Si les gustó el video No se olviden De regalarnos su like Y de suscribirse al canal Si aún no están suscritos Para que a YouTube Les avise cada que publiquemos Un nuevo video Todos los días Tenemos contenido nuevo Y bueno Ahora sí me despido Les dejo un abrazo Y un beso muy fuerte Y nos vemos pronto Bye